Hola amigos de Cotuifm.net, nos encontramos en este momento en la capital dominicana, capital de la República Dominicana, y hoy en Santo Domingo. Estamos frente a frente a la Casa de Gobierno, frente a frente al Palacio Presidencial. Si usted todavía no ha venido a este lugar y no conoce lo que es el Palacio de Gobierno, le vamos a mostrar en este momento la belleza que tiene el Palacio Presidencial de la República Dominical. Mírenlo ahí, detrás de mí está el Palacio de la República Dominicana, la Casa de Gobierno de este país. La Casa de Gobierno de la República Dominicana está por ahí, para que usted lo esté gozando, esas imágenes que solamente las podemos traer a través de Cotuifm.net. En este momento vamos a caminar para mostrar más de cerca, mostrar más de cerca pues, lo que es la belleza que tiene nuestro Palacio Presidencial. Mírenlo ahí, señores, más de cerca, la Casa de Gobierno Dominicana, Palacio Presidencial, está por ahí. Esas imágenes solamente las traemos nosotros, la gente fuerte de Cotuifm.net, la más informativa de Cotuifm.net. No te muevas, papá.